You know, tú sabes, esto va para perrito, él es de tu realba, él es de mi compito Él es de tu realba, él es de mi compito, él es el perrito DJ Mar, DJ Mar, DJ Mar, DJ Mar, DJ Mar para el mundo entero Esto no va con una letra, va con un letrero Va con un letrero, cuando dice que DJ, DJ es el mejor Hey, DJ es el mejor, esto es para perrito, perrito, perrito Esto es Creepy 626, directo para tu realba, para todo el mundo entero We're Fantoso en la casa, DJ Mar Se están sufriendo, pues la pobreza es cruel Porque no tienen la mesa, ya nada para comer Sufren porque la luz y el agua caro les salen Puedo ver, y allá de que tú ganas, DJ Mar, que lo sabe Porque mira mi gente, también como sufre Hey, DJ Mar, big up, no se sabe cómo es, man Yes, a este hocico que le pongan bozal De que deje de hablar mal Dice que no es vieja y se comporta como tal Al que escupe para arriba le cae la sal Yes, big up, DJ Mar DJ Mar Ok, esto es lo que me dice, si es esto es bad, yo te puse a la sal Bad man no te puse a la sal No de, a radical, yo te dice que yo te puse a la sal Ya, ¿vié mi? Number one, yo. Set, tres. Esté bien. Tiene que ver. Toda la gente que tira vibras negativas. Realmente el ta-pa-ta. Muchas gracias y buena nota porque usamos su vibra bulgar. Para vibras positivas y energía como gasolina. Para tirar la lírica y seguir en esta banda. Yo, yo no, 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 no. You don't know, this is Toledo again y yo, DJ Ma. The man know about the ganja ting and life is buck. You don't know, so we're there all the time. Directo ese to Realba. Siempre matando a los puros, dejándolos en cenizas. You don't know, Toledo again. La vida es dura, Fren, la vida es dura Apunta al servicio del señor Ya verás que él te asegura tus sentiras duras En poder te darás cuenta que en la cura Solo hay que tener la fe, ye ye Ey yo, una vez más, KG junto al DJ, you know En el que yo loco estoy, de mente yo soy También el DJ Mark ya vuelto loco, you know Nada, 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 yeah Ey yo, DJ Mark, respeto, respeto en medio A mi me vale, si a mi madre no le baila mi nota Si a mi madre no le baila mi vida, yeah Lo que quiero son las guilas, yo quiero a las guilas Yo no quiero más, Fren, no sé Estaba en Tenerguita, fumando un poco de mota Llega la pata, y luego me revisa A que es de que huele usted, usted Y me da poquilla y gris, dígame Y me hace no, 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 no sé Saigo en el momento, usted es una loca Saigo en el momento, usted es una loca Ábrame el papel para levantarme la boca Y respeto completo para DJ Mark Ok, Lil, Yes, va Disparando como Metra Tirando buena gima de la A hasta la Z Y es tan violenta la letra que se rompe la libreta No te confundas Esto es Creepy 626 Directo para tu real, bar para todo el mundo entero Rough and tough en la casa, DJ Mark Yo no mando lírico que no se hacen rídeco No tengo más corazón en las venas de mi steps Algo a english dopp net, de no ten Ya me vengo ahí Mi a reír, Tila e start, Tila e dance Mi Joshua a fall, yeah A cura moonar son Mi a dígel de ma party a no be no Mi a dicen bich mi party cool ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!